El coronel de la Escuela de Policía Nacional del Perú en la urbanización Bellamar, Pedro Pozo Pizarro, propone que un 80% de los suboficiales que saldrían este año deberían quedarse dentro de la jurisdicción de Nuevo Chimbote por la incidencia criminal que existe. También afirmó que se iniciará la construcción de cinco aulas en la Escuela de Suboficiales para mejorar la infraestructura y de esta manera se incrementaría el número de postulantes. ¿Cuántas aulas son? Cinco aulas. ¿Son aulas dormitorios? No, algo normal. Los dormitorios, los cuadros dormitorios, sí estamos bien. ¿Y esas aulas son para albergar a cuántos estudiantes? Para mejorar la infraestructura que tengo. Con lo que tengo puedo albergar, pero con esa nueva cuidad de mejor confort a ellos. Finalmente, anunció que en la actualidad hay 368 postulantes que se disputarán las 120 vacantes de la escuela. Los postulantes deberán rendir los exámenes físicos y psicológicos que culminarán la primera semana de julio. Bueno, después del examen de conocimiento, perdón, de médicos que hemos tenido, en la actualidad quedamos con 378 postulantes, ¿no? De los 400 y pico que ha habido en total. Bueno, inicialmente comenzamos con un promedio de 440, ¿no? Diez de modalidad de TIS, que es de los titulados por los institutos superiores, y cuatro postulantes de la modalidad de licenciado en la fuerza. Gracias. 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 Gracias.